Volvimos por encima, oíte ma, que estamos aquí ready pa' ti, pa' que te enciendes y dices, ok, estamos ready defender, ahí es que. Después que lo hago contigo, baby quiero más, oíte quiero más, mami quiero más. Después que lo hago contigo, mami quiero más, baby quiero más, de ti yo quiero más. Má, ponte los tacos, que llegó tu poquín capo, el hijo de puta que compraba tus diamantes cuando hacía los atracos. Solo que ahora soy cantante con la misma bellaquera, un poquitito más adelante. Baby dame más, pa' ayudarte por adelante, no te voy a dar toco, mami, te voy a dar bastante. Ay, arrugas como quieras, y yo sentir tu poder en el país verde, tus nalgas, quitarte el graciel, hacer sudar tu piel, estrofiarte con cualquier, si hay uno mejor que yo, habla claro, dime quién. Todo son peca, se muere, se hacen una mueca, mami dile a estos pendejos que yo te quito la seca. Lo que hago contigo, baby quiero más, oíte quiero más, mami quiero más. Después que lo hago contigo, mami quiero más, baby quiero más, de ti yo quiero más. Y esto es sin prisa, pero sin pausa, ese culito tuyo mami es una amenaza. Te voy a explicar igual a qué es lo que me pasa, que me jodes el cerebro, que me lo conquistes en pasa. Cada vez que vas pa' casa, seguida me lo alza, si sigo como voy, pronto me quedo sin lanza. Te ve, hijo de puta, con tenis en cuatro y descalza, si te pillo en mi cuarto, voy a tomar venganza. Vacila conmigo, porque soy el de los tigues, porque soy el que pone a hueler su toto a victoria. Así que, el mismo que hace que te lubrique, que te acalore y que te abanique. Dale duro a la pendeja, que tú estás maestra, mi gata siempre está cicala, porque el tío con está vendiendo tres aparatos diarios en crack, que más. Un par de taquillas por la o por la fuerza, bien reventa. Tacón es lo que usa, como un maón bien brólico, súper diabólico. Papi, eso es lógico, que me la voy a llevar si me pones un precio módico. Llevarme ese culo es algo histórico. Dale duro a la pendeja, que tú estás maestra, mi gata siempre está cicala, porque el tío con está vendiendo tres aparatos diarios en crack, que más. Un par de taquillas por la o por la bolsa, bien reventa. Después que lo hago contigo, baby quiero más, oíte quiero más, mami quiero más. Después que lo hago contigo, mami quiero más, baby quiero más, de mí yo quiero más. Mami, ya tú sabes que quiero más, que quiero darte, oye que quiero más. Voy a partirte baby, que quiero más, que quiero más, que quiero más. Este es el combo que no se deja, Fender, Edward Fender, on studio, ok. Ay diablo, click, click, la lipón, lambón, el flow, el con flow, venga pa' acá. Sigue guayando ahí, no viene el trago ni pa' el carajo, se joda. Yo pago puñetas. Mételes la madre, pa' que vaciles, oye, mételes la madre, pa' que vaciles. El mundo es loco, aquí se vino a perrear, aquí se vino a joder, aquí se vino a chingar, ok. Underground, si no te gusta esta música, pues no la pongas, simplemente, y vaya a ser carajo, si no apoyan Jengo Flow. Este es paréntesis, esa gente de Borinquen que me llevan y son pirateros, y un jueguputa machetero. Arriba, ay, ya, pu.